El amanecer de los tiempos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Maclau! ¡Que este año de nuestro señor de 1536 traiga la victoria para el clan Maclau! ¡Por los Maclau! ¡Por los Maclau! ¡Historia para los Maclau! ¿Tienes miedo, Connor? No, primo Dugal. No tengo miedo. No digas tonterías, chico. Yo me veo en la falda la primera vez que el tren comparte. Sí, Angus siempre se vea en la falda. ¡Suscríbete! 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 Y no lo olvides, luchas con Dios de tu parte, Conner. Una chica como esta puede derribar un soldado con más fuerza que una espada, amigo mío. ¡Angus! Quiero que Dugal y tú le cuidéis para que vuelva entero. ¿Todo el plan Fraser? No es nada para acabar con tu guerrero. Hay uno llamado Conner entre ellos. Sí. Recuerda nuestro acuerdo, Murdoch. El chico es mío. Empecemos ya. ¡Muértanos, Maclau! ¡Muértanos, Maclau! ¡Muértanos, Maclau! ¡No te quedas ahí debajo! Perdóname, hijo mío. ¡Lucha conmigo! ¡No, quítese! ¡No, ese es con el Macro! ¡Lucha conmigo! ¡Con él! ¡No, con él no! ¡Apor los trases! ¡Vuelta, los Macro! ¡Nadie quiere luchar conmigo! ¡Todos huyen! ¡Ven aquí, chico! ¡No te apartes de mi lado! ¡No! ¡No! ¡Lucha conmigo! ¡No! ¡No! ¡Vamos, de prisa! ¡Solo puede quedar uno! ¡No lo olvides, Macro! ¡No! 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 Salta del coche! ¡No! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Extiéndelos, brazos! ¡Extiéndelos! ¡Vamos! ¡Quiero ver tu carnet de identidad! Bueno, señor Nash. ¿A dónde ibas con tanta prisa? ¡Ese brazo, tráelo aquí! ¡Tráelo! ¡No te muevas, amigo! ¡Ni se te ocurra respirar! En nombre de Patria, et Cili, et Espíritu Santi. ¡Amen! ¡Se acabó! Otros hombres están muriendo. Debo atenderlos. ¡No, no! Lo siento. ¡Calla! Pues un montañés, por Dios. Que lo último que escucha no sea el llanto de una mujer. ¡No! Venga, dejad de pasar. ¡Maldita sea, Frank! Se supone que el departamento forense debe ser informado a la vez que el de homicidios. ¡Mierda! Sí, este viene desarmado. ¿Has arrestado a alguien? No. Estamos interrogando a un tal Nash, un anticuario de la calle Hudson. Hola, Brenda. Hola. Te encuentro muy bien hoy. ¿Cuál cree que es la causa de su muerte, teniente? Parece que te hace mucha gracia, Garfield. ¡Eh, Poli! ¿Cómo le explico yo ahora esto a mi mujer, eh? Walker, pídeme un sándwich de queso y cervezas para llevar. ¿Quieres? ¿Qué han dicho? ¿A qué hora lo compro? Hacia las diez, diez y media. Fuera lo que fuera, estaba afilado como una hoja de afeitar. ¡Vete! ¡Te dije que te fueras de aquí! Frank. Frank. Oh, Dios mío. Hace dos días el teletipo dio una noticia de un asesinato igual que este allá en Jersey. Sí, pero yo pensé... ¡Qué leche! Jersey está muy lejos. ¡Eh, Poli! ¡Vámonos! ¡Quiero salir de aquí! Frank, ven aquí. ¡Mierda! Mira lo que hay aquí. Garfield, tapa esa cabeza. ¿Qué demonios es eso? De Toledo o Salamanca. ¿El qué? Una espada, Frank. Una espada muy rara. ¿Y vale mucho? Como un millón de dólares. Cualquier anticuario de la calle Hudson te lo podrá confirmar. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. ¿Es que no me oyen? ¡Quiero salir de aquí! Sí, conozco mis derechos. Quiero salir. ¿Has visto a este tío antes, Nas? Se llama Vasilek. Es polaco. Le cortaron la cabeza en Nueva Jersey hace dos noches. ¿Sueles ir por Nueva Jersey? Si puedo evitarlo, no. No tienes acento, Nas. ¿De dónde eres? De un montón de sitios diferentes. Eres anticuario, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una espada? No te pases de listo. Es una espada española antigua. Vale por lo menos un millón de dólares. ¿Y qué? ¿Quieres que te cuente mi teoría? Fuiste a aquel garaje a comprarle esta espada al tipo ese. ¿Cómo se llamaba? No lo sé. Dígamele usted. Está bien. Se llamaba Iman Fessel. Discutisteis por el precio y le cortaste la cabeza. ¿Quieres oír otra teoría? Ese Fessel estaba tan impresionado por el combate de lucha de esta noche que se fue al aparcamiento y en un momento de depresión se cortó la cabeza. No tiene gracia, Walt. ¿Eres maricanas? ¿Qué pasa, Garfield? ¿Buscas a alguien que te dé por el culo? Voy a decirte lo que pasó, Russell. Fuiste al aparcamiento a hacer un trabajito, pero no te lo han querido pagar. ¿Qué pasa, Garfield? Estás enfermo. ¡Eh! 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 ¡Espera, pero qué haces, hombre! ¡No, no, 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 no! ¡Ya es suficiente, hombre! ¡Basta! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡He dicho! ¡He dicho que estés quieto! ¿Estoy arrestado? Todavía no. Entonces hemos terminado. ¡Nice! No hemos hecho más que empezar. El aparcamiento estaba inundado por el agua de los espersores. Allí se encontró el cuerpo del hombre decapitado, tumbado en el suelo junto a su propia cabeza cortada. Pero nadie sabe todavía el nombre de la víctima. Yo sé cómo se llamaba. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, señor Kruger. Habitación 315. Pero tendrá que darme 20 por adelantado. ¡Estupendo! Si necesita algo, ya sabe, alguna tía para pasar un buen rato. No tiene más que marcar. Sí, señor Kruger. Ha tenido suerte. Hoy se han bañado todas. De verdad. No molestes a los clientes. No ha querido molestarle, jefe. No hay. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién anda ahí? ¿Qué hay, Brenda? ¿Lo de siempre? Pero en cantidad. Dime hasta dónde. Así vale. Perdóname un segundo. Un Glenn Morantone. Juan de Roque. Glenn Morantone. ¿Vas mucho al Madison? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Madison Square Garden. ¿Vas a menudo? ¿Por qué? Balancesto. El circo. Lucha libre. ¿Por qué preguntas si voy al Madison? ¿Me has estado siguiendo? Me gustaría acompañarte a casa, Brenda. Prefiero ir sola, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ven, coge esto! ¡Gracias! Me alegro de volver a verte, McLaughlin. Me alegro mucho. Solo puede quedar... ¡Uno! ¡No! Al suelo, quietos. Policía, mirad las armas. Las manos en la cabeza. Otra vez será escocés. Podré encontrarte. ¡Eh! ¡No te muevas! ¡Vuelve aquí! Espera un momento. ¿Quién era ese tipo tan extraño? Te llamo Escocés. ¿Qué quería decir? Con solo puede quedar uno. ¿Pero solo un qué? Mira, guapa. Será mejor... ¡Cállate! No vuelvas a seguirme. Solo tienes una vida si no quieres perderla. Vete a casa. Tuviste las heridas, Angus. Tendría que haber muerto. Ya te dije que tiene el demonio dentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vas a beber con nosotros, no? ¿Qué pasa, Duka? Hablábamos de ti. Estás aquí, vivo y respirando, y anoche eras solo un cadáver. ¿Cómo lo has conseguido, Connor McCloud? ¿Pero creerías que estuviese muerto? No es natural. Ha hecho un pacto con Lucifer. No digas eso, Kate. Entonces lo diré yo. Tienes el diablo dentro de ti. Pertenecemos al mismo plan. Somos parientes. Connor McCloud era mi pariente. Pero tú no sé quién eres. Angus. Es mejor que te vayas, Connor. Yo no me voy a ningún sitio. ¡Gantanos! ¡Vamos! ¡Gantanos! ¡Fuelta! 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 ¡Dugal, Dugal, matale! ¡Es tu primo Dugal! ¡No se va a quemar a nadie hoy aquí! ¡Le desterraremos! ¡No! ¡Hay que quemarle! ¡No hay que quemarle! ¡Quemarle! ¿Puedes andar? Será mejor que me vaya de aquí. Pues vete, mientras puedas hacerlo. Nunca te olvidaré, Angus. Claro. No se va a quemar a nadie. No se va a quemar a nadie. ¡Gracias! 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 Hola, perezoso. ¿Pastel y cerveza, quieres? Sí, ya lo creo. Cerdas asquerosas, eres todo músculos y porquería. Sí, preciosa, como a ti te gusta. Quisiera que te pasaras la vida así, en mis brazos. ¿Lo harás con él? Sí, querida. Claro que sí. ¡Hola! Perdóname, soy Juan Ramírez Sánchez Villalobos, espadero mayor de su majestad imperial al rey Carlos I de España. Y estoy a tu servicio. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿A ti? Eres Conor McLeod. Tal vez sí, tal vez. Eres Conor McLeod. Herido en combate y echado de tus tierras hace precisamente cinco años. Te esperábamos desde hace mucho tiempo. ¡Joder! Heller, entra en la casa. No pienso hacer. ¡Obedeo, mujer! ¿Lo que estás sintiendo ahora? Es la inmortalidad. ¿Quién eres? Ya somos iguales, McLeod. Ya somos iguales, McLeod. Ya somos hermanos. Ya sabía que habíais bebido demasiado. Bueno, si es que no puedo hacer nada, chico. ¿Sabes lo que me cuenta? Que el vecino vietnamita se ha comido a su perro. Es la única noticia, por lo visto. ¿Qué tal por dónde el forense? Nada interesante. ¿Comemos algo? ¿Comer? Magnífica idea. ¿Quién paga? Yo. De acuerdo. Oh, por cierto, Frank. Dime. El pelo del caso Moretti coincidía. Ya te lo había dicho yo. Se me ha olvidado el bolso. Te espero fuera. Garfield, Brenda y yo nos vamos a comer. Historia metalúrgica de la fabricación de espadas antiguas. Brenda Wyatt. Maclau, recuerda que a veces la hoja más afilada no basta para vencer. ¿Hace falta? Equilibrio. Equilibrio. No me gustan los botes. No me gusta el agua. Soy un hombre, no un pez. No paras nunca de quejarte. Pareces una mujer, jaguís de mierda. ¿Haguís? ¿Qué significa jaguís? Una tripa de cordero rellena de carne y cebada. ¿Y para qué sirve? Se come. ¿Se come esa porquería? Estate quieto, por Dios. Vamos a dar la vuelta. ¿Y qué? Que no se nadar maldito español. No soy español, soy egipcio. Dijiste que eras de España. Eres un embustero. Y tú tienes modales de cabra. Y hueles como un montón de estiércol. Y no tienes ni idea de lo que ya eres en realidad. Compruébalo. ¡Al agua! ¡Ayúdame, me ahogo! No puedes ahogarte, idiota. ¡Eres inmortal! Te lo pedimos, Padre Celestial. Puedo respirar. Torpe y lento, aldeano del demonio. Tus ataques son tan inofensivos como los de un niño patoso. No puede ser. Esto es cosa del diablo. No puedes morir, MacLeod. Acéptalo. Te odio. Bien. Es una buena manera de empezar. Dímelo. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Dímelo. ¿Por qué sale el sol por la mañana? ¿Por qué brillan las estrellas en la gran cortina de la noche? ¿Quién sabe? Lo único que sé es que hemos nacido diferentes a los demás. Todos te temerán. Querrán librarse de ti. Como la gente de tu pueblo. Contigo se ha completado el número de los elegidos. Debes estar preparado para cuando llegue el duelo final. ¿Qué duelo? A partir de ahora empezaremos a sentir una atracción irresistible de acabar unos con otros hasta que solo quede uno. Es nuestro destino. ¡Vamos! ¡Más deprisa! Nunca pierdas la calma. Si tu cabeza se separa del cuello, se acabó. No ataques nunca sin controlarte. Te haces vulnerable y pierdes el equilibrio. ¡Cone! Si al final quedásemos solo tú y yo, me cortarías la cabeza. Debemos luchar hasta que solo quede uno. Solo estás seguro en suelo sagrado. Ninguno de nosotros violará esa ley. Es tradición. Ahora la última lección. Confía en mí. Tienes que sentir al nuevo MacLeod dentro de ti. Los latidos... de su corazón. Su sangre por tus venas. Siéntelo. ¡Vamos! ¡MacLeod! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy! ¡Vamos, Hagi! ¡Ja, ja, ja! ¡MacLeod! ¡Este es el momento! ¡Vamos! 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 Bueno, muchachos, vamos a ver lo que has aprendido con la espada. En guardia. Muy bien. Dame la mano, hermano. ¡Vamos! 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 Me la llevo. Pero lo que más deseo es tener una familia. No puedes tener familia. No podemos tener hijos. Eso no le va a gustar a Jena. Nada en absoluto. ¿Te gustan las gallinas, no? ¡La tela! ¡Con él! Voy a comprar tela. Quiero hacerme un vestido nuevo. ¡Vamos, diablillos! ¡Dejadme pasar! Es preciosa. Tienes que dejarla, hermano. MacLeod. Yo nací hace dos mil cuatrocientos treinta y siete años. Durante este tiempo he tenido tres mujeres. La última fue Sakiko, una princesa japonesa. Su padre, Masumune, un genio, me fabricó esta espada en el año quinientos treinta y nueve antes de Cristo. Es la única en su género. Igual que su hija. Cuando Sakiko murió, quedé destrozado. Querría ahorrarte ese dolor. Por favor, deja a Heather. La primera vez que nos vimos, te sentiste enfermo, ¿recuerdas? Aunque no era la primera vez que notabas esa sensación, ¿verdad? No. Cuando los MacLeod combatimos contra los Fraser y el Caballero Negro apareció... Sentí algo parecido. No tan intenso, pero más doloroso. El Caballero Negro era el Kurgan. Te descubrí gracias a él. ¿Quién es el Kurgan? ¿De dónde viene? Los Kurgan eran un pueblo antiguo de las estepas rusas. Para entretenerse arrojaban a sus hijos a un foso con perros hambrientos... ...para que se disputaran con ellos la carne. El Kurgan es el más fuerte de todos los inmortales. Y el más cruel. Si él quedara victorioso, los mortales sufrirían una eterna oscuridad. ¿Cómo se puede luchar contra ese salvaje? Con corazón, fe y acero. Al final, solo puede quedar uno. Tuvo que ser muy peligroso. Yo estaba muy enamorado de ella, querida Heather. No pensaba más que en ella. El peligro no me preocupaba. Así que con la rosa entre los dientes, me descolgé del tejado, amarré una cuerda... ...y me columpié a través de la ventana abierta. Desgraciadamente, ella ya no estaba allí. ¿Y qué hiciste? Bueno, pues me presenté a la que estaba allí. Era extraordinariamente cariñosa. ¿Quieres más vino? Sí, por favor. ¿Qué pasa? ¡Heder, sal de aquí! ¿Qué pasa? ¡Vete de aquí! ¡El Kurgans! ¡Ramírez! ¿Dónde está el escocés? ¿Dónde está? Llegas tarde. Ya lo he preparado para enfrentarse contigo. Pierdes el tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vas a morir! No puedes vencerme, Ramírez. Soy el más fuerte. Mi corte ha mejorado la voz. ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Cl división! ¡Me fåen! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Duele? ¿Quién es esa mujer? Es... mía. No por mucho tiempo. Esta noche dormirás en el infierno. ¡Sólo puede quedar uno! ¡Gracias! Hola, preciosa. Desearía hablar con Russell Nash. Lo siento. El señor Nash no está en este momento. Puedo llamarle a su casa. Tengo que hablar con él urgentemente. Me temo que no va a ser posible. Buenos días. Es Brenda Wyatt, señor Nash. Ya nos conocemos, Raquel. ¿En qué puedo serle útil? Vengo a pedirle consejo. ¿Es usted una de esas mujeres que aceptan consejos? Depende. ¿De qué quiere que le aconseje? ¿Qué puede decirme sobre un loco gigantesco que se pasea con un espadón a la una de la madrugada por Nueva York en 1985? No mucho. ¿Y sobre una espada japonesa del año 600 a.C.? La hoja ha sido forjada más de 200 veces. No me dedico a comerciar con armas exóticas. ¿Quiere ver algún objeto de plato del siglo XVIII? Usted sabe que no he venido aquí a admirar antigüedades. ¿Sabe cocinar? ¿Por qué? Pensé que podríamos cenar juntos. ¿Ah, sí? Sí. Así que llego yo allí y estaba Brenda. Nuestra pequeña Brenda. Seguro que era ella. Estaba en la tienda de Nash hablando con él. ¿Qué miras, Raquel? Los ojos que tienes en la nuca. La gente empieza a hacer preguntas sobre ti. ¿Qué quieres que les diga? ¿Que soy inmortal? No? No, 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 no. Es un gran beso. No. No. No, no. No. No, no, no. 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 No, no, no. Tranquilo. No tengas miedo. ¿Cómo te llamas? Raquel. ¿Qué ha pasado? Todo el mundo se ha muerto. Yo estoy igual que tú, estoy solo. Ven conmigo, Raquel. ¡No! Oye, ¿estás vivo? ¿Por qué no te has muerto? Es un truco de magia. ¡Parrro inglés! ¡Vamos! ¡No! Será mejor que te entregues. Lo que tú digas, amigo. Sois la raza superior. ¡Vámonos! Han pasado muchos años. ¿Quieres escucharme un momento, por favor? A mí no me puedes ocultar tus sentimientos. Te conozco desde hace demasiado tiempo. ¿Qué sentimientos? La soledad, por ejemplo. Yo no estoy solo. Tengo todo lo que necesito. No, no es verdad. No te dejas querer. El amor es para los poetas. Eres una romántica, Raquel. Siempre lo has sido. No te dejas cómodo. No te dejas. No te dejas. No te dejas. Buenas noches. ¿Cenamos en el hall o puedo pasar? Adelante. ¿Me das la gabardina? No, gracias. ¿Cómo? Prefiero tenerla puesta. Muy bien. ¿A dónde vas? Me he olvidado los pendientes. ¿Quieres tomar algo? Los vasos están en el bar. ¿Sabes lo que estás haciendo? Me gusta tu casa, Brenda. Solo llevo aquí tres meses. Aún he de hacer algunos arreglos. Vista interesante. ¿Qué dices? He dicho, vista interesante. ¿Verdad que sí? Todavía no me has contado en qué trabajas. Estoy empleada en el Museo Metropolitán. En adquisiciones. Eso explica tu interés por las armas antiguas. Claro. Sobre todo la samurai. Esta es preciosa. ¿Brindamos? Sí. Coñac. Embotellado en 1783. Sí que tiene años. 1783 fue un año muy bueno. Mozart compuso su misa solemne. Los hermanos mongolfier hicieron su primera ascensión en globo. E Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Qué es eso? Es para ti. ¿Puedo abrirlo? Por favor. Vaya. ¿De dónde lo has sacado? Tengo una biblioteca muy completa. Es extraño. La bibliografía no menciona al museo. En cambio, dice que trabajas para la policía. Departamento forense. ¿Estáis Morán y tú detrás de mí? Yo no trabajo para Morán. Entonces, ¿qué haces, policía calvo sentado ahí fuera, vigilando tu apartamento? ¿No lo reconoces? Morán lo tiene pisándome los talones todo el día. ¿Qué vas a hacer? La cuestión es más bien qué vas a hacer tú. ¿Vas a apagar el caseto o me vas a pegar un tiro con el 45? No estoy buscando un asesino. Estoy buscando una espada. La que usaron con Fessel. Encontré trozos de metal en el aparcamiento. Solo quiero ver la samurai. ¿Por qué? Ya te lo he dicho, porque se supone que no puede existir. He comprobado que el metal es del año 600 antes de Cristo y que la hoja ha sido forjada más de 200 veces. Pero los japoneses no hicieron espadas así hasta la Edad Media. De modo que ¿de dónde demonios has salido? Si pudiese verificar su existencia sería tanto como descubrir un avión 747 mil años antes de que los hermanos Wright volaran por primera vez. Eso es una locura. Espera un momento, Nash. Quiero unas cuantas respuestas. ¿Quieres? ¿Has pensado alguna vez en algo que no sea lo que tú quieres? Tienes que dejarla, hermano. Tienes que dejarla, hermano. No hay tiempo, Dave. No hay tiempo, Dave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, Connor! ¡Suscríbete al canal! 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 Danos una copa, chico. ¿Tienes un carro? Oye, Rockefeller, ¿te gustó Candy? Dice que te portaste como un cerdo. No me dirijas la palabra. Oye. Te aconsejo que no vuelvas a hablarme nunca. Lo he dicho bien claro. Sí. Bien. Ojalá te arranque la cabeza de los hombros. Y tú. ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡Adiós, Meme! ¡Bienes prisa, para! Muy bien, soldado. Estuve en serio. ¡Bienes prisa, Meme! ¡Vamos! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos! ¿Qué rayos estáis haciendo? ¡No, no, no! 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 ¡Han sido disparos! ¡Han estornado por ahí detrás! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Pilla eso! ¿Pero qué ocurre? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Madame? ¡Eh! ¡Me se lleva a mi coche! ¡Ayúdame, papá! ¡Abrá, socorro! Frank, tranquilo. He buscado por todas partes. He preguntado a todo el mundo. No tengo ni un puñetero testigo. Esto es tu Nueva York. Veinte personas alrededor y nadie vio nada. Háblame de Matunas. ¿A qué se dedica a las drogas? No, es uno de esos locos excombatientes. ¿Qué locos excombatientes? Los que siguen con armas. Luché en comandos en Vietnam. He hablado con un superior suyo. Me ha dicho que es un poco paranoico, pero muy eficaz. ¿Qué tal estás? Bien, supongo, después de haber tenido medio metro de acero en las tripas. ¿Tú qué tal, amigo? Creo que viste al tipo que te pinchó, ¿no? Vaya, si lo vi. ¿Es este? No. Vamos, no me tomes el pelo, Matunas. El callejón estaba muy oscuro. ¡Ese loco quería matarme! Jamás olvidaré su cara. Tenía una cicatriz por todo el cuello. Ese no es él. ¡Mierda! Deprimido, ¿eh? Sí. Yo sí que estoy deprimido. Tengo un .357, un montón de pistolas, tres rifles de combate de gran calibre y un arsenal de munición, y no estoy a salvo. ¡No puedo protegerme eso! Bueno, hombre, tómalo con calma, tranquilo. Vaya, un tío misterioso. Se levantó como si nada. Y eso que le había metido plomo para tumbar a un rinocerante. Oye, ¿crees que podrías colaborar con uno de nuestros artistas? A lo mejor podemos hacer un retrato robot. Sí, no faltaba más. Tranquilo, amigo. Eh, Polly. ¿Sí? Ya sé que pensáis que estoy como una cabra. Pero hay otra cosa que tengo que decirte. Cuando me tiró contra la pared. Doctor Warren, por favor. Doctor Warren, acuda a cirugía. Doctor Warren, por favor. Doctor Warren, acuda a cirugía. Doctora Winchester, la llaman por teléfono. Póngase en los aparatos blancos. Doctora Winchester, la llaman por teléfono. Parece que avanzamos algo. Sí, pero cuando salgamos recuerda que lo único que tenemos es un testigo extraño. Y no digas nada de duelos a espada en Nueva York. Ni de tipos que brillan en la oscuridad. Cortacabezas tres, policía cero. Eh, Morán, ¿has visto lo que dicen aquí? Naturalmente que no, Tony. Los policías no sabemos leer. ¿Qué quiere decir incompetente? El idiota del alcalde me llama a las dos de la madrugada. Yo ya ni cojo el teléfono cuando suena. ¿Qué quiere decir estúpidos? Por favor, ¿sabes? ¿Qué quiere decirme? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Karen Joan Nash Sí, la recuerdo muy bien Entonces yo era médico en Syracuse No había muchas así ¿Cómo? Madres solteras Hoy día no es nada del otro mundo Pero entonces y en Syracuse Era un delito gravísimo ¿Y qué pasó? Pues tuvo el niño y murió ¿Así que Nash era hijo ilegítimo? Sí, sí, era ilegítimo Por lo menos durante un minuto y medio Murió justo después de ella ¿También él? Hola Brenda, he hecho lo que me has pedido Me he pasado toda la noche Revisando las escrituras de la casa de Nash En Hudson Street Cinco propietarios El primero de ellos un tal Montague en 1796 En las cinco ocasiones desde Montague a Nash Dejaron la casa en herencia a otros tantos niños Y lo más curioso Es que esos niños murieron al nacer Mucho antes de que firmaran las escrituras ¿Qué frío hace aquí? ¿No tienes calefacción? No, es malo para los circuitos Por si hay alguna duda, mira las firmas Bien Aunque parezca increíble Ahí tienes a un tío que lleva arrastrándose por el mundo desde 1700 Finge morir de vez en cuando Dejando todas sus propiedades a niños Que son cadáveres desde hace bastantes años Y él toma la identidad de ellos No es posible Última edición La policía publica un retrato robot del asesino ¿Han visto a este hombre? Deme un Se ofrece recompensa El trato robot del asesino Por ti, Heder, mi amor. Feliz cumpleaños. Y por ti, Juan Ramírez. Cuida de ella, querido fanfarrón. Casteguir ha muerto. Ya solo quedamos tú y yo. Me alegro de verte, Kurkan. ¿Quién te corta el pelo? Es que voy disfrazado. Así nadie podrá reconocerme. Yo sí. ¿Qué quieres? Tu cabeza. El premio. Mira, unas mujeres también disfrazadas. Monjas. No tienen sentido del humor. Qué pena que la espada de Ramírez no cortara lo suficiente. Tenía razón, eres despreciable. Ramírez era un ingenuo aprendiz. Ramírez murió de rodillas. Le corté la cabeza y viole a su mujer mientras su sangre aún estaba caliente. Ya veo. Ramírez me mintió. No era su mujer. Era la tuya, ¿verdad? Y ella nunca te lo contó. Me gustaría saber por qué. A lo mejor yo le di algo que tú nunca supiste darle. Y en el fondo de su corazón esperaba mi regreso. ¡Estamos en suelo sagrado! No olvides lo que Ramírez te enseñó. No te vas a quedar aquí siempre. Eres débil, escocés. Tú... Siempre serás más débil que yo. Eso lo veremos. Adiós, MacLeod. Lo veremos antes de lo que piensas. Esta es la casa de Dios. La gente viene aquí a rezar. Les está molestando. Pero, ¿qué le importan a él estos pobres mortales? Claro que le importan. Murió por nuestros pecados. Vamos, no se ponga así. Padre, perdóneme. Soy un gusano. Pero, a mi juicio, es mejor quemarse y desaparecer para siempre. ¡Sí! ¡Sí! Necesito verle, maldita sea. Lo siento, pero no va a ser posible. El señor Nash no está... El señor Nash está muerto, señora Ellenstein. ¿Qué haces aquí? Busco a un tipo que murió y se llama Nash. Murió al nacer en Syracuse, Nueva York. De acuerdo. Ven. ¿Son auténticas estas antigüedades? ¿Qué es esto? ¿Un museo? Debe valer una fortuna. Llevo viviendo desde hace cuatro siglos y medio. Y no puedo morir. Bueno, todo el mundo tiene algún problema. ¿Qué vas a hacer con eso? Cógelo. Soy Connor MacLeod, del clan MacLeod. Nací en 1518 en la aldea de Glenfinan, en las orillas del lago Sian. y soy inmortal. Y soy inmortal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 nothing. Son dos, No, 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 no. Ot Xin cholo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me estás escuchando. Brenda, no puede ser. No quiero volver a enamorarme. Otra vez no. ¿Sabes qué es lo más extraño? A la mayoría de la gente le da miedo morir. Tú no tienes ese problema. Tú tienes miedo a vivir. Cuídate, por favor. No hagas locuras. Hola, preciosa. Ábrete. Cuídate, Cré. Cuídate. Oh, Dios mío. Cuídate. Cuínate. Cuídate. 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 a un lado de una vez a eso a a a a a a a a a ¡No, no, no! ¡Perdón! ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ay! Váltese. Váltese. Venga, tálme contigo, sea agradable. ¡Cállese! ¡Ey! ¡Está loco! ¡Ay! ¡Basta ya! Voy a pasarlo muy bien. A tu amiga le encanta gritar. Escucha. ¿Por dónde quieres que la empiece a cortar? Te sigo esperando. Esa furia de matarlo ha vuelto loco. Raquel, hay una serie de instrucciones en el cajón de mi escritorio. Quiero que la sigan. También hay unos poderes a tu nombre para que dispongas lo que quieras. No quiero que te falte nada. No vas a volver. Aunque acabes con él, no vas a volver. ¿Verdad? Mi dulce Raquel, siempre ha sabido que esto tenía que ocurrir. Russell Nash muere esta noche. Es un truco de magia. Adiós, Russell Nash. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, que tú, Lado! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Solo puede quedar uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy Thorne La Cláudia! ¡El Cláudia La Cláudia! ¡Quiero ser como los demás! ¡Gracias! ¡Ah! Así que, aquí es donde comenzó todo. ¿En qué consiste el premio? Es como si tuviera el mundo en mis manos. Si me concentro, puedo ver dentro de mí lo que piensa la gente. Presidentes, diplomáticos, científicos. Puedo ayudarles a resolver cualquier problema. ¿Qué estoy pensando yo? ¿Estás pensando si podrás o no quererme? Puedes. Ahora ya soy como tú. Puedo amar y tener hijos, vivir y crecer, y envejecer. ¿No me preparaste para esto, maldito español? Paciencia, escocés. Lo has hecho muy bien. Aunque te llevará tiempo a continuar. Generaciones enteras nacen y mueren continuamente. Tú estarás con los que viven mientras quieras. Los pensamientos y los sueños de cada hombre son tuyos ahora. Tienes más poder de lo que se pueda imaginar. Utilízalo bien, amigo mío. No pierdas la cabeza. No pierdas la cabeza. No pierdas la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!